Natalia, te pido matrimonio. ¡Aplausos, aplausos! Me vas a decir que sí, me vas a decir que no. Hola chicos, la verdad es que nunca pensé que diría esto, pero a lo mejor hoy mi novia Natalia se convierte en mi futura esposa. ¡Qué locura! Aquí tengo el anillo de compromiso que me lo he traído desde España especialmente para esta noche cuando sea el espectáculo del 30 aniversario de 10 de la tarde. Aquí en el castillo y cuando haya muchísima, pero que muchísima gente le vaya a pedir matrimonio en cuanto acabe para que todo Disneyland París flipe. Vamos a tratar hoy a Natalia que ahora mismo está dormida como si fuera una reina. Ari se va a poner super mega ultra celosa, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a ir al despertar tanto a Ari tanto a Natalia y voy a hacer que este día sea el más especial de absolutamente todos los días que llevamos en Disneyland París. Vamos a hacerle un mundazo de regalos a Natalia y no vamos a parar de sorprenderla. Así que va a ser un vlog súper interesante. Ya que es el último día, va a ser el mejor y el más viral. Voy a despertar a Natalia con una super sorpresa que vais a flipar. En cambio a Ari vamos a despertarla a fuego, es decir, vamos a molestarla que flipas. Y con a fuego te estoy refiriendo que vamos a despertarla con una manera brutal. En principio esto tiene que ir con pilas, ¿vale? Máximo Squad. Y se empezaría a iluminar justamente esto. Pero claro, como no tenemos pilas y estamos en Disneyland y aquí no se pueden comprar pilas, pues nos fastidiamos y lo utilizamos sin pilas. Y también justamente tenemos los guantes de Iron Man. Miren, mirad qué guapos. Y lo mejor de todo es que mirad. Pum, 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 lo puedo reventar a todos. Y justamente por aquí tenemos las balas que las vamos a poner justamente aquí. A ver, es un poco complicado la verdad hacer esto. Pero yo creo que la verdad es que va a quedar bastante chulo. Y por último, ay, ya está perfecto. Tenemos los dos guantes cargados. ¡Hola, qué guapo! ¡Hola, mirad! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué guapo! O sea, ¡soy Iron Man! Así que vamos a despertar a Natalia tranquilamente y ahora despertamos a muerte a Ari disparando con todo esto. Natalia, ha venido tu novio el más fuerte del mundo. Natalia, no soy una limpiadora. Aunque parezca que tengo guantes, no soy una limpiadora. Natalia, despierta. Natalia, despierta. Hola, Natalia, ¿qué tal? A ver, que durante mucho tiempo te he estado ocultando un secreto. Y es que soy Iron Man, de verdad. ¡Ay, qué bien! ¿Sí? ¿Qué bien? ¿Por qué? ¿Qué bien? ¿Por qué? Porque así, si me viene a hacer daño, pues... ¿Quién te va a hacer daño? ¡Le voy a dar un pillazo! ¡Le voy a dar así fuerte! Y ahora vuestro superhero y favorito ya no es Iron Man, sino que es Iron Gear. ¡Wow! ¡Yeah! Miradme, no veo absolutamente nada. Pero bueno, como tengo a una señora que me arregla absolutamente todo, señora, ahí está. Estoy super mega ultra motivada. Así que vamos a despertar a esta niña. Lo siento, Ari, pero es el despertar máximo. Aquí estamos justamente. Voy a pulsar el desmello y la voy a reventar. Uno, tres, dos, uno. ¡Hostias, hostias! Como que mi cohete propulsado ha fallado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Tenemos otro. ¡Es la cabeza! ¡Es la cabeza! ¿Quién es? ¿Quién es? Natalia, pero ¿quién es? ¡Hola, niña! ¡Hola, soy Iron Man! ¡Iron Man! ¡Soy Iron Man! ¡Hola, niña! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Hola, niña! Tío, ¿qué haces? Me ha hecho daño. Normal, con mis super mega musculos y mis super mega guapes de Iron Man. A cualquiera le hago daño. Natalia, que está loco, ¿eh? Tío, tanto Disney ya ha quitado. No, ¿qué va? Pero mira, loco, lo chulo. ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Bueno, realmente soy harta! ¡Hola, hola, hola! ¡Buen giorno! ¡Bienvenuti a París! ¡Hola, la super Iron Man! Pues, señorita mía, tengo una sorpresita molto bonita para usted. Ya que el giorno es buen giorno. Yo te pediría, señorita Ariadzita, que desalojes la habitación junto con Franera. ¿Pero yo por qué? No, que si quieren quedar aquí solitos, yo estoy solito. Bueno, bambino, quiero hablar con la mía o mejor. ¡Vamos! Así que, bueno, esperarnos en el piso de debajo, que hay una sorpresita para absolutamente tú, vosotros. ¿Por qué te quieres quedar conmigo solas? Bueno, la pregunta es, ¿quién no se querría quedar contigo solas? ¡Napá! ¡Holalá! Bueno, Natalia, ya que nos hemos quedado aquí solitos, quiero decirte que básicamente hoy va a ser un día romántico. Ya que es nuestro último día en Disneyland París, hoy vamos a hacer el día más romántico posible, ¿vale? Vamos a ir tú y yo solos, sin Franela, sin Ari. Podemos ir a tiendas. Te voy a comprar absolutamente todo lo que tú quieras, todo, 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 todo. Podemos coger camisetas conjuntas, llaveros conjuntos, ropa conjunta. Incluso yo puedo ser Iron Man y tú puedes ser Iron Woman, ¿vale? Y hoy no vamos a desayunar en el sitio ese feo de siempre, ¿sabes? Sino que vamos a desayunar en una cosa que vas a flipar. ¿Pero a dónde vamos? Bueno, vamos a la primera sorpresa de absolutamente todo el día, Natalia. Te esperan muchas, pero que muchas, muchas sorpresas porque ya me he encargado yo personalmente de que este sea el mejor día de absolutamente todo Disney y que lo pasemos bien los dos juntos, ¿vale? Y sobre todo el final vas a flipar porque es tu ilusión. A ver, sinceramente yo creo, bueno, ya que hoy va a ser un día bastante especial porque bueno, tú no lo sabes, pero claro, yo soy el cámara y aparte es como de mis mejores amigos y lo sé todo. Entonces yo creo que Arta lo que va a hacer va a ser, bueno, pues a ver con ella un poco y eso porque hoy es un día un poco más especial que los otros. No, no, Natalia, si tú lo sabes, dime lo, ¿no? Porque yo soy el cámara. Mmm, no. Tú sígueme. Dime lo. Madre mía. Se va a liarla, se va a liarla, se va a liarla, se va a liarla. Bien, Natalia, te vas a sentar tú solita. No, 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 séntate en mi impresa. Oh, pero que caballero, ¿no? Bueno, vamos a desayunar o qué. Eh, no, Natalia, escúchame, tú dime lo que quieres y yo te lo traigo, ¿sabes? Todo lo que tú quieras yo te lo traigo. ¿Todo lo que yo quieras? Todo lo que tú quieras yo te lo traigo. Pero, ¿qué te quiero? Eh, no, no, tú tranquilo, que ya voy yo, ¿vale? Sí, ya voy yo. No, 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 siéntate que yo te traigo absolutamente todo. Tú tienes que disfrutar de la experiencia de Disneyland Paris, ¿vale? Venga, yo ahora vengo. Vale, Maximo Scott, creo que de momento está saliendo bastante pero bastante bien y este es un buffet libre, o sea, que tä de todo. Estos gofres son perfectos para ella. También tenemos crepes justamente por aquí y sé que Natalia es súper mega ultra fan de los crepes, por lo cual este es mío. Madre mía, Natalia, pero ¿qué es que existe? Que no entiendo nada, primero me despierta bien, sin chillidos, sin cantar, es raro en él, y ahora esto, cuando se pone así a actuar tan raro es porque algo punta Venga, uno por aquí, que casi se me cae, otro por aquí, y también le vamos a añadir un poquito de chocolate como le gusta a Natalia, mirad, mirad, yo creo que esta manzana roja le va a venir súper bien a Natalia Pongámosla en el plato, yo me llevo esto a la mesa de Natalia, a ver como reacciona, Natalia, 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 tu desayuno perfecto Mira Natalia, te he cogido estas cosas que se suponía que te gustaría, que literalmente son, Vicky, mira, 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 literal, que guapo, te ha gustado o no? Si, 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 así que vamos a desayunar, nos cambiamos y nos vamos directamente al parque Pues bueno Maximus Squad, estamos ya aquí en Disneyland, se ha puesto a llover, entonces hemos cogido un paraguas Y Natalia, ya que tu vas de Mini, vas muy guapa, y claro, yo voy aquí sin nada, sabes? Entonces, ¿quién es el novio más guapo de Mini? Tú No, eh, Miki, Miki, ¿no? ¿Verdad? Pues vamos a intentar a ver si hay cosas de Miki y tal, y nos vestimos pues tú de Mini, yo de Miki, creo que es Para empezar el día, un plan bastante romántico, ¿no Natalia? ¿Te gustaría? Y podemos hacer un montón de TikToks, un montón de vídeos y tal, y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas Sorpresas preparadas a lo largo de este vídeo, poco a poco Natalia, que vais a ir flipando Maximus Squad, que harás hasta el final, vamos para adentro Pues hemos venido a una tienda especial, como veis, de Miki Maus, mirad, son todos los personajes De Miki Maus, es una tienda especialmente de Mini, Miki, Pluto, Goofy, o sea, absolutamente todos Los personajes de Miki Maus, vamos para adentro Son piruletas de Miki Maus, mira De corazones, mira, es como tú, es como tú Me encanta, me encanta Qué chula, ¿quieres que te la compre o no? Sí ¿Sí? Pues tenemos primera compra Y mirad, mira, mira Natalia, es de Miki Maus, qué guapa Me encanta Más nada, ya tenemos dos compras y acabamos de entrar a la tienda ¿Molan estas o no molan estas? Sí ¿Molan? Perfecta, así con el gorrito y todo, así que vamos a comprar todo Soy Miki Maus y ella es... Mini Maus Mirad, tenemos unos guantes super mega ultra chulos por aquí ¿Te la estás pasando bien, Mini? Sí ¿Te la estás pasando bien? Pues entonces tenemos muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas más cosas que hacer durante absolutamente todo este día de hoy Y vive al máximo, como siempre dice, un talento Pero bueno, Natalia, te la estás pasando bien de momento Sí ¿Te está gustando lo que estamos haciendo? Sí Pues aún nos quedan muchas más cosas Y Maus, jugando a la primera atracción que acabamos de venir es justamente a esta pedazo de montaña rusa ¿Ari, te gustan cómo vamos vestidos Miki y Mini? Como siempre, super mega ultra chetados, super mega ultra combinados, la mejor pareja de todo y todo, hermana Bueno, a ver, sin más, con Andrea sería mucho mejor ¿Pero qué dices? Venga ya, venga ya, venga, venga ya, Ari Es que sois el team NA de no amor En serio A ver, Mini, vamos a hacer nuestro choque, pim pum y ahora Madre mía, lo más típico de mi hijo Vamos a la atracción ya Adiós, adiós, es nuestro turno al siguiente y somos los últimos ¡Somos los últimos! ¡Somos los últimos! ¡Qué guapo! A Ari le ha tocado con un chaval Está super rayada Bueno, a ver si se lo liga, eh, que no tiene novio ¡Qué locura! ¡Veo la luz! ¡Viene, viene, viene! 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 ¡Dios, کرros! ¡Vaksude! ¡Nice guapo! ¡Hola, burros! ¡Hola, burros! ¡Mira todo esto que apusamos claimedo! ¡Vieron, fula! ¡Estamos super altos! Sí, sí, sí. Ola, 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 ola. ¿Diezamos a entrar en una zona peligrosa? ¡Mira! ¡Qué guapa! ¡Estamos a... no... 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 ¿Aquí sólo va a pasar? que me pasa que está llorando está llorando mirad, ahí está Ari pobrecita, se ha puesto a llorar y todo está super rayada vamos a ver que le pasa a Ari Ari, que te pasa está super picada, pero por qué bueno, pues no pasa nada vamos a dejar a Ari con franeda para que se tranquilice y nosotros nos vamos a la siguiente atracción vamos por adentro vamos a ver qué tal y después natalia sí claro nos acaban de pedir una foto es un pequeño secreto nos va a parecer un poco raro pero vosotros habéis visto el espectáculo del castillo no todavía pues puede el matrimonio a natalia a ver cómo reacciona simplemente cómo crees que va a reaccionar va a flipar no les has dicho una cosa que tú mini no puede saber es una cosa muy romántica que es una sorpresa que tengo preparada pero no pasa nada mini te va a gustar mucho y sobre todo a vosotros nos hemos quitado todo porque al ser una montaña rusa puesto nos va a volar pero para que veáis vamos a buscar a nemo a ver si lo encontramos tenemos ahora que nos acabamos de hacer la foto con ella y como la atracción es de cuatro nos vamos a subir junto con ella mirad literalmente son tortugas natalia ya estamos en la atracción hola 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 hol ahora mismo está el atardecer va a ser muy pero que muy bonito tu vas de cenicienta con el vestidito de disney y yo voy con la gorra de Buzz Lightyear yeyeyeyeyeyeye pero ahorita que vamos a hacer? bueno yo no digo absolutamente nada pero que vamos a hacer? donde me llevas la sin vestida? que por cierto me encanta te voy a llevar a un sitio muy pero que es muy muy bonito de hecho es un sitio? el cual lo vas a tocar el suelo es una atracción super miedosa que no es ninguna atracción super miedosa Natalia te va a gustar muchísimo porque es algo único y especial claro que seguro osea no confias en tu novio después del pedazo de día que estamos haciendo y aún te queda la noche a ver el espectáculo de Disneyland oye ahorita hay ese globo que chulo si mira que si que esta muy chulo ojala ir algún día verdad? si pero bueno ya para la siguiente vez que vayamos a Disneyland Paris o lo que sea pues ya nos montamos no te preocupes vale? si vale lo prometes te lo prometo si no sabe que nos vamos a montar va a flipar pues Natalia donde estamos entrando? Natalia 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 estamos entrando en el globo aero estático mira lo es gigante es muy fuerte osea es que Natalia te gusta mi sorpresa o no? menudo de día no? si y aún te faltan mas cositas Natalia claro que faltan mas cositas ahora mismo vamos a ver Paris desde absolutamente todo lo alto porque ademas promete ver la torre Eiffel que guste te gusta lo que? si la torre Eiffel eh wow mirad lo grande que es es mas grande lo que yo pensaba con palo en mi cabeza con el globo tio con palo en mi cabeza con palo en mi cabeza Cenicienta en mi corazón dame una morita y vamos al globo aerostatico mas guapo de absolutamente todo Disney Land Paris buenas tardes guapo lolo lolo wala es un globo aerostatico gigantesco tio eh aunque me da un poquito de miedo a las alturas si a mi personalmente también me da bastante 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 respetito notare que nos vamos notare que nos vamos quiero recordar que a mi me dan miedo a las alturas vamos a subirnos con un globo super 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 asi quiero un pedazo de like en este video quiero cincuenta no cien mil likes en este pedazo de video porque nos lo merecemos porque estamos haciendo este esfuerzo y porque os queremos mucho siiii dios mirad las vistas que se empiezan a abrir fijaros que autistica locura mira el castillo de mi celular Natalia Natalia que te pasa? me da mucha ansiedad a la altura Natalia en serio estamos haciendo una cosa romantica y a ti te esta dando la ansiedad a la altura si que vista mas guay eh y mira Natalia justamente ahi es donde vamos a ir ahora si porque tenemos que ir ahi tenemos que ir ahi porque basicamente es el espectaculo de Castillo Maximo Squad estoy super emocionada gracias a esta estoy superando mis miedos a las alturas y la verdad es que no se como los estoy haciendo este es espectacular la verdad es que si ahora nos vamos a dirigir al castillo Maximo Squad que tenemos que pillar un sitio si muy pero que muy 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 especial porque ya sabéis lo que voy a hacer pues Maximo Squad ya estoy justamente aquí por el castillo faltan mas o menos unas dos horas y mirar cuanto esta locura osea estoy flipando voy a intentar colarme como sea por ahi intentar ponerme en la primera fila buah buah encima la gente esta como sentada acampando tío a ver si podemos ir justamente para alla o algo va a ser dificil pero vamos a ver si lo conseguimos Maximo Squad mirar donde estamos esta el castillo disney literalmente a mis pies nos hemos conseguido colar en la primera maldita fila en plan aaaah y le vamos a pedir matrimonio a Natalia aquí osea que locura vale ya queda una hora estoy aquí sentado mirar con absolutamente toda la gente por aquí uff estoy muy nervioso de verdad pero sigo flipando con las vistas al castillo disney delight we'll begin in just 10 minutes thank you 10 minutos chicas 10 minutos empiezan 10 minutos la gente que viene si es verdad es verdad si es verdad es verdad qué buena es verdad es verdad que chulada tío que guapo es una pasada te lo juro es una pasada estoy flipando estoy flipando tío se ha flipando es verdad y el menú es verdad que chulada tío esto es verdad se ha flipado y el menú Oh, mira mi hayan hecho caliente. ¡Tome! 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 Dios, es que me lo creo ¡Aaah! 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 ¡Qué guapo! ¡Nooo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está curadísimo esto, eh! ¡Miradla, miradla! ¡Está como súper flipando! ¡Dios! ¡Qué épico, qué épico, qué épico, qué épico! ¡Qué épico, qué épico, qué épico! ¡Qué épico, qué épico, qué épico, qué épico! ¡Pobre Natalia, tía! ¡También está llorando la pobre! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡AY na, no, no! ¡Eh! ¿Ari? 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 ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero tío, pero tío, pero, 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 mi anillo. Sorry, 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 sorry. Ahora mismo tengo el corazón a mí, o sea, acabo de tirar todo el anillo, o sea. Bro, voy a llorar, bro, voy a llorar, hermano, voy a llorar, bro. Mira, ya se está yendo. Bro, 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 voy a meter a llorar. Bro, que locura, bro Te lo juro que voy a llorar, bro Todo lo que hemos preparado para nada, bro ¿Qué coño hace Ari, bro? ¿Qué coño hace Ari, bro? Vámonos aquí Vámonos aquí ya, por favor Bro, con toda locura Qué vergüenza ha acabado de pasar O sea, Ari ha cogido y ha tirado el anillo al suelo Joder Vale, Máximos 4, no sé qué es lo que va a pasar No sé dónde está Ari No sé dónde está Natalia, pero Nos vemos mañana a las 8.40, Máximos 4 Es una película No sé Le digo a pedir matrimonio natal enfrente del castillo Que tenemos como preparado y ha acabado de tirar el anillo a Ari Corta, corta el vídeo, corta el vídeo